El alcalde de Londres, Sadiq Khan, habló con Express News, nos contó lo que ha hecho por la comunidad iberoamericana y sus nuevos planes de llegar a repetir cargo como mandatario de la ciudad. En los últimos 5 años, tu contribución económica, social y cultural. Y la duquesa de Cambridge lanzaron un video para agradecer a la gente por su apoyo a lo largo de estos años. Ciudadana colombiana denuncia en Express News posible caso de pitufeo en el que su cuenta en una agencia de giros fue usada sin su permiso para enviar dineros a Colombia a personas que no conoce. Esté atento porque este puede ser su caso. Esté atento porque este puede ser su caso.